En amor y alegría, la Alcaldía del Poder Ciudadano de Masaya homenajeó a las benditas madres servidoras públicas en un compartimiento lleno de calor humano. Actividad en conmemoración de nuestras benditas madres servidoras públicas de la Alcaldía de Masaya como un justo reconocimiento en este día especial previo, porque ya el 30 como tal van a poder estar celebrando en sus casas, que se declaró día feriado por nuestro gobierno de reconciliación. Entonces hoy estamos haciendo la actividad, compartiendo con ellos un rico almuerzo, actividades, una dinámica y algunos regalos que se van a hacer para que ellas disfruten de esta tarde del día de hoy. Muchas gracias al gobierno y a los que están presentes por este evento que nos están haciendo, el Día de las Madres. Me siento gozosa en este día que nos están celebrando. Pues muy agradecida con lo que nos ha preparado la municipalidad, muy alegre, muy contenta porque nos está regalando este obsequio, algo muy bonito y muy creativo. Así que muchas gracias a nuestro comandante también, a la compañera Rosario y esperando en Dios que sigamos aquí siempre para adelante. Las autoridades entregaron rosas a las homenajeadas, compartieron un riquísimo almuerzo y se llevaron premios en una actividad que se viene promoviendo por el buen gobierno sandinista. Les informó desde el departamento de Masaya con imágenes de Ale Gironzúniga, Carla Sáenz, Padilla, Multinoticias.